... Bienvenidos a este nuevo programa que vamos a tener acá en Cable Plus Cable Plus Vamos a repetir español en inglés, vamos a practicar en inglés que la gente realmente necesita para elaborar un buen trabajo, conseguir un buen trabajo o permanecer en un buen trabajo que ya tiene ¿no? To get a good job para conseguir un buen trabajo Cable Plus se está proyectando desde Guarnes para todo el Oriente Este programa va a ser visto en varias municipalidades y queremos promover el inglés como el segundo idioma muy importante ¿no? La gente que habla inglés y español realmente tiene más oportunidades de conseguir trabajo ¿no? Y yo hablo bien español y inglés y te vales tres Si hablas bien español y inglés, vales por tres Cable Plus quiere que comencemos desde cero desde cero prácticamente con el verbo to be pero yo utilizo el verbo to be en frases completas por ejemplo oye yo estoy trabajando I am working ahorita lo vamos a mirar en el tablero I am working I am studying estoy trabajando estoy estudiando I am practicing estoy practicando I am doing a good job estoy haciendo un buen trabajo y vamos a tener ayudas visuales de uno de los diccionarios diccionarios más prácticos que hay donde están todas las situaciones de la vida del comercio de la ciudadanía y todo me presento Albert Teacher he estado en la radio aquí de Guarne cuatro años en el programa de Guarne Bilingüe pero ahora lo queremos extender a todo el oriente así es que los invitamos de todos los colegios universidades y todo para que practiquemos el inglés americano el inglés americano que la gente realmente necesita para para conservar un buen trabajo conseguir un buen trabajo en la escuela en la universidad para que podamos entender entender cuando estamos estamos mirando televisión las películas americanas películas británicas películas australianas vamos a tener el inglés americano entonces yo los invito para que nos observen nos miren los viernes a las a las 6 y a las 9 y los sábados a las 3 de la tarde Cable Plus es un gran canal tenemos una buena infraestructura acá en en el centro de Guarne pero no solamente para Guarne para todo el oriente por favor dígale a los estudiantes a los compañeros que por favor observen el canal para que practiquemos el inglés como muy importante muy importante van a aprender muchísimo yo vengo yo vengo con la trayectoria de muchos años de trabajar en los Estados Unidos y de enseñar español e inglés español e inglés en los Estados Unidos en Nueva York y en Montreal Canadá allá enseñamos el español acá tuvimos el programa de de Whatsapp también en Guarne es que tengo mucha experiencia en en la enseñanza del inglés sé que van a aprender muchísimo así es que estén pendientes del canal cable plus si no tienen si no tienen la antena en su casa pueden observar en internet así recuerden los viernes y sábados fridays and sábados fridays a 6pm viernes a las 6 a 9pm y las 9 de la noche y and sábados y los sábados a 3 o'clock a las 3 a 3 o'clock so welcome everybody todos bienvenidos a este nuevo programa de cable plus televisión de Guarne para todo el oriente enredame de amor mi vida y hazme un nudo cielo entregame tus pesadillas que yo te doy en mis sueños hemos cantado juntos muchas veces pero ahora quiero que lean conmigo acompáñenme a leer este año para que hagamos de Colombia la más educada todos por un nuevo país si canto así palabra tras palabra no me alcanzará el aire para decir para sentir lo que sigue necesito respirar necesito respirar y así como para cantar necesitamos respirar es importante que aprendamos a respirar para todo lo demás en la vida respirar sentir el aire soltar el aire antes de actuar hola soy Marta Gómez y me uno orgullosa a la campaña de las Naciones Unidas porque Colombia respira paz me llamo Daui Pérez soy de Cincelejo Sucre soy padre de cuatro hermosos hijos yo duré casi siete meses sin empleo y fue una situación bastante difícil para mí y para mi familia un día estaba viendo televisión vi el comercial del servicio de empleo fui pero no creía en eso pero me sorprendió cuando me recibieron con esa sonrisa tan agradable me dijeron no simplemente es con tu cédula y listo a la semana me llamaron a darme la buena noticia que ya tenía empleo así como yo conseguí empleo cualquier colombiano lo puede hacer en los últimos años hemos creado más de tres millones de empleos y alcanzamos la cifra más baja de desempleo de los últimos treinta años siete punto siete por ciento yo creo que generando más empleo se construye paz en Colombia con paz lograremos más hola me llamo María Gamboa y soy la directora de Mateo les quiero contar que esta película nace de una corazonada al escuchar al padre Francisco de Rú hablar del poder de la dignidad y de la paz en el Magdalena Medio y al escucharlo yo quise entender qué quiere decir eso qué quiere decir la construcción de paz en el día a día en el cotidiano en los gestos que hacemos todos los días Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias al arte va a poder encontrar soluciones pacíficas y alternativas al conflicto en el que él está metido no pensé tanto que estás una sola vida que estás metido Hoy es el 29 de febrero, bienvenidos a Bilingual Orient, de Cable Plus, bienvenidos a Oriente de Lingüe, desde Cable Plus, aquí desde Guarne, para todo el Oriente. Vamos a comenzar las clases bien prácticas, desde prácticamente cero. Entonces vamos a decir, I, pronombres personales, I, si usted quiere, en la casa, póngale debajito para que no se acuerde, cómo se pronuncia la I, 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 póngale aquí entre paréntesis, yo, yo, póngale we, primero we, nosotros, we, we, no, they, ellos, they, ellos, they, repitando en la casa, they, they, I, yo, you, usted o ustedes, we, nosotros, they, ellos. Y terceras personas tenemos he, he que es para él, y chi, chi que es para ella, chi, no, chi, perdón, aquí nos faltó la original, que es, bueno, que es chi, chi, se pronuncia chi, chi, bien suave, vamos a pronunciarlo, I, you, we, they, he, chi, I, you, we, they, I, he, he, she, bueno, entonces para decir yo, yo soy o yo estoy, vamos a decir I am, I am, vamos a decir, repetir en la casa, I am, yo soy o estoy, I am, y vamos a decir you are, you are, tú eres o tú estás, you are, we are, we are, we are, we are, nosotros somos o estamos, they are, ellos son o están, they are. Terceras personas, he is, he is, y chi, is, ¿sí? Como notan, tercera persona, is, is, y la otra sí, es un periódico to be, es muy importante, pero no vamos a hacer ningún análisis gramatical, por ahora, vamos a decir, I am, ahora repitan en la casa por favor, o escriban, I am, you are, we are, they are, she is, she is, vamos a decir, I am here, yo estoy aquí, here, I am here, I am here, vamos a poner la trampita de abajo, here, here, I am here, a ver, repítanlo en la casa, I am here, I am, I am working, yo estoy trabajando, working, working, este es prácticamente lo mismo, working, 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 la gente nos va a ir, entonces vamos a decir, I am here, yo estoy aquí, I am working, yo estoy trabajando, vamos a decir, I am learning, I am learning, learning, yo estoy aprendiendo, learning, learning, mean, I am learning, yo estoy aprendiendo inglés, I am learning inglés, yo estoy pensando, I am thinking, I am thinking, yo estoy pensando, I am thinking, thin, thinking, I am thinking, estoy pensando, entonces como decimos, yo estoy, yo estoy aquí, I am writing, I am writing, I am writing, se pronunciaría, writing, I am writing, riding, riding, I am writing, tú estás, you are, you are here, tú estás aquí, you are here, tú estás allá, you are there, there, vamos a decir there, 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 they are there, you are there, tú estás trabajando, you are working, todo esto lo podemos aplicar a lo que tenemos a la mano derecha, trabajando, aprendiendo, a ver, ¿cómo le dice yo estoy pensando? I am thinking, I am thinking, ¿cómo le dice yo estoy escribiendo? I am writing, ¿cómo le dice yo estoy, yo estoy yendo? I am going, 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 I am going, por ejemplo, yo estoy yendo a la escuela, I am, I am, I am going to school, nosotros, we are, we are going, nosotros estamos yendo, nosotros estamos aprendiendo, we are learning, we are learning, nosotros estamos pensando, we are thinking, we are thinking, thinking, vayan escribiendo allá en las casas o en los colegios, thinking, estamos, estamos practicando, we are practicing, we are practicing, practicing, yeah, we are practicing, lo mismo, practicing, we are practicing. Entonces, como diríamos, ellos están aquí, they are here, ellos están aquí, they are here, no creo que sea necesario escribirla en español, porque usted allá lo está copiando en sus cuadernos de notas, póngale ahí la primera lesión de oriente bilingüe, ellos están, they are there, ellos están allá, ellos están allá aprendiendo, they are, they are, aprendiendo, learning, learning, ¿cierto? They are learning English, y si están practicando el español, they are learning Spanish, learning Spanish. Él está yendo, he is going, he is going to school, él está yendo a la escuela, ella está, ella está, ella está allá, she is there, ya ustedes pueden ir asociando, ¿no? She is there, entonces, como diríamos, ella está practicando, she is practicing, she is practicing, she is, ella está buscando, buscando algo, she is looking, looking for, es buscar por, looking for, for a job, ella está buscando un trabajo, she is looking for a job, looking for a job, she is looking, looking for a, ¿qué es verdad? Prácticamente una E, a job, a job, yo lo escribiría así, job, ¿no? She is looking for a job, entonces, como diríamos, yo estoy buscando trabajo, I am looking for a job, a ver, repítanlo en la casa, I am looking for a job, ella está buscando trabajo, she is looking for a job, nosotros estamos buscando trabajo, we are looking for a job, nosotros estamos practicando inglés, we are practicing inglés, we are practicing inglés, we are practicing inglés, in-glis, inglés, así es run, inglés, we are practicing inglés, a bilingual audience, al oriente del lingüe, we are practicing inglés, estamos aprendiendo, we are learning inglés, we are learning inglés, at bilingual audience, oriente del lingüe, oriente del lingüe, we are, very well, muy bien. Estás viendo Cable Plus Televisión, todos los días antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo, recuerda que Colombia respira paz. Pues la verdad, a mí no me ha afectado mucho la guerra. Tal vez a través de periódicos y noticieros. Los grupos armados entraron al pueblo, la única forma para que pudiéramos nosotros estar a salvo, por decirlo así, fue irnos. Me escogieron al frente de la casa, a mi tío le pegaron un tiro con una pistola, y a mi papá con un rifle. La violencia es muy dura. Es. Mi señora, le tengo unas manzanas muy bonitas. Esta manzana está podrida. Déjeme elegir bien. Si usted ve bien, usted elige bien. En su voto está el país que tendrá. Usted tiene que ver. Participe. Prevenga la corrupción. Utilice los mecanismos de participación ciudadana. Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos de nuevo a Oriente de la Nación. Oriente Bilingüe, Oriente Bilingüe. Vamos a practicar los meses del año, los días de la semana. Vamos a leer y vamos a leerlo en voz alta. Repítanlo en la casa, por favor, digan. Los meses del año, digan. Months of the year, digan. Months of the year. Months of the year tenemos January, January, enero. Repítanlo, por favor. January, January. El segundo es February. February es febrero. February. Repítan, por favor, February. March. March es marzo. March. April, April es abril. April. May, May es mayo. May. Puede decir, the month of May, el mes de mayo, month of May. June es junio. June, June, junio. July. July. Julio. July. Repítanlo. July. Vamos a repetir hasta ahí. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, and July. Seguimos con el séptimo mes, que es Ogos. Seguimos con Ogos. Agosto. Agosto. Ogos, Agosto. September. September. Septiembre. October. Octubre. November. Noviembre. December. Diciembre. Estamos repetidos. July. August. September. October. November. December. 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 Vamos a decir, el primer mes del año. The first month of the year, January. The first month of the year, January. The second month of the year, February. The third, the third, el tercer mes del año, the third month of the year, is March. The fourth, el cuarto, the fourth month of the year, is April. 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 The fifth, the fifth, numeros cardinales, the fifth, is May. The sixth, June. The seventh month of the year, is July. The seventh month of the year, is July. The eighth month of the year, is August. August. The ninth month of the year, el noveno. The ninth month of the year, noveno mes del año, es September. September. El décimo, the tenth month of the year, is October. October. El onceavo, el once es November. November. Y el último, el doceavo, December. December. Vamos a repetirlos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ahí tenemos los meses del año, por favor, repítalo en la casa. Diga, I am learning, I am learning, the months of the year, estoy aprendiendo los meses del año. Diga, I am practicing, the months of the year, practicando los meses del año. I am writing, estoy escribiendo los meses del año, ¿no? Bueno, vamos a los días de la semana, día, days of the week, día, the days of the week, los días de la semana. Sunday, domingo, Sunday, domingo. Monday, Monday es lunes, Monday. Tuesday, martes, Tuesday, martes. Wednesday, Wednesday, es una palabra un poco difícil, Wednesday, miércoles. A ver, repítalo en la casa, por favor, Wednesday, miércoles. Thursday, Thursday, jueves, otra palabra difícil, Thursday, diga, Thursday. Friday es el viernes, Friday. A ver, repítalo, Friday. Saturday es el sábado, Saturday, Saturday. Vamos a decir, el primer día de la semana, the first day of the week, the first day of the week is, Sunday, muy bien, Sunday. The second day of the week is, Monday, the second day of the week is, Monday. The third, the third day of the week is, Tuesday, Tuesday. Tuesday. At the fourth, is Wednesday, Wednesday. The fourth day of the week is, Wednesday. The, the fifth day of the week is, Thursday, diga, Thursday, Thursday, Thursday. The sixth day of the week, the sixth, el sexto día de la semana es, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Friday, Friday. y the last day of the week, el último día de la semana es, the last day of the week is, Saturday. Vamos a repasarlos. Vamos a repasarlos. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vamos a decir, we are learning, we are learning the, the days of the week. We are learning the days of the week. we are learning the months of the year. ¿se acuerdan? Months of the year. Days of the week, months of the year. They are learning, practicing, thinking, working, and looking, looking for, buscando, looking for the days of the week. Vamos a practicar. What year is it? ¿En qué año estamos? What year is it? Diga, 2016, diga, 2016, 2016, o también se puede decir, 2016, 2016. Entonces, cuando se pregunten, what year is it? What year is it? ¿Qué año es? What year is it? 2016. Okay. What day is today? What day is today? Today is Monday. Today is Monday. Vamos a decir, today is Monday. Ayer, yesterday. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. And tomorrow, tomorrow will be, aunque el americano no utiliza el will, tomorrow is Tuesday, por ejemplo, Tuesday, ¿no? Entonces, ya se sabe los días de la semana, okay. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Es muy importante que ustedes pronuncien, pronuncien todo lo que escuchen. El programa mío se llama, o el programa nuestro, el programa de todos se llama Escuche, Repita y Aprenda. Escuche, Repita y Aprenda, como si estamos practicando el piano. Tenemos que sentarnos en el piano muchas veces y practicar un acorde, dos acordes, tres acordes, el piano. Hoy me propongo en futuras presentaciones enseñarles a tocar el piano, aunque no tengan piano en la casa. Así es que vamos a aprender mucho, porque eso nos abre los oídos y la mente para reflexionar sobre la importancia de la música en los idiomas, ¿no? También les voy a estar enseñando la fonética americana. Fonética americana, el por qué las palabras se leen, como se leen, se pronuncian, como se pronuncian. Vamos a estar en ese plano en próximas presentaciones de Oriente Bilingüe. Primero que todo, va a concientizar a la gente de la importancia del inglés. Pregúntenme a mí, que estuve en todas partes por el inglés. Aquí gerentes de grandes compañías, ahora están en Estados Unidos, ganando 20 veces más por el inglés. Entonces, les estoy motivando para que practiquen el inglés como un segundo muy importante idioma. fuera de Cable Plus, en inglés se dice Cable Plus, Cable Plus, tenemos un nombre americano, Cable Plus. Hay muchas ayudas en YouTube, en La Voz de América, ¿no? Ahora vemos en canciones, canciones en inglés de Frank Sinatra, de Elvis Presley, ¿no? Y sigan la letra, la letra, con lyrics, lyrics con Y. Así es que los invitamos muy cordialmente para que nos sigan observando aquí en Cable Plus. ¿Cómo se dice Cable Plus? Cable Plus. Cable Plus. Ya tenemos una lección muy importante que es el verbo to be, comenzando desde cero. I am, I am here, I am working, I am learning, I am thinking, I am doing, yo estoy haciendo. Diga, I am doing a good job. Estoy haciendo un buen trabajo. Está en un buen trabajo, estamos proyectando el inglés y la necesidad para que la gente, la gente practique el inglés como un segundo muy importante idioma, ¿no? Muy importante idioma. entonces, otra vez lo invito para que nos observen la próxima semana los viernes, Friday, ¿no? Friday a 6, and Saturday a 3, la repetición, la repetición, Friday a 9 o'clock. Entonces, tenemos Friday, 6 a 9, and Saturday a 3, viernes a las 3, y a las 6, y los sábados a las 3. Entonces, bienvenidos, y gracias, muchas gracias por observar nuestro canal, Cable Plus, este es Albert Teacher, ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy y espero verlos en las próximas ediciones. Gracias. Hemos cantado juntos muchas veces, pero ahora quiero que lean conmigo. Acompáñenme a leer este año para que hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Si canto así palabra tras palabra no me alcanzará el aire para decir, para sentir lo que sigue necesito respirar, necesito respirar. Y así, como para cantar, necesitamos respirar, es importante que aprendamos a respirar para todo lo demás en la vida, respirar, sentir el aire, soltar el aire antes de actuar. Hola, soy Marta Gómez y me uno orgullosa a la campaña de las Naciones Unidas porque Colombia respira paz. me llamo me llamó y me llamo y me llamo y me llamo y me llamo dame la buena noticia que ya tenía empleo. Así como yo conseguí empleo, cualquier colombiano lo puede hacer. En los últimos años hemos creado más de 3 millones de empleos y alcanzamos la cifra más baja de desempleo de los últimos 30 años, 7.7%. Yo creo que generando más empleo se construye paz en Colombia. Con paz lograremos más. Hola, me llamo María Gamboa y soy la directora de Mateo. Les quiero contar que esta película nace de una corazonada al escuchar al padre Francisco de Rú hablar del poder de la dignidad y de la paz en el Magdalena Medio. Y al escucharlo yo quise entender qué quiere decir eso, qué quiere decir la construcción de paz en el día a día, en el cotidiano, en los gestos que hacemos todos los días. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias al arte va a poder encontrar soluciones pacíficas y alternativas al conflicto en el que él está metido. Gracias por ver el video. Bueno, esta es la tarea para nuestros televidentes, nuestros amables televidentes de Cable Plus. This is the homework, tarea, tarea para la casa. Vamos a conjugar el verbo to be y vamos en frases completas. Por ejemplo, como ya hice parte aquí, por ejemplo, I am looking for a job, estoy buscando trabajo. Entonces, lo que van a poner allá es Yo estoy estudiando, por ejemplo. Entonces, te lo van a poner en una Yo estoy estudiando, la tarea, yo estoy estudiando, yo estoy aprendiendo. Entonces, ustedes lo escriben allá en frases completas. I am aprendiendo, learning, learning, para que se acuerden, ¿no? Yo estoy aquí, I am here, I am here. Usted está allá, ¿cómo vivíamos? Usted está allá, you are, you are, y ustedes lo escriben ahí, you are there, you are there. Usted está yendo a la escuela, you are going to school, you are going, aquí está, going, ya to school sería to school, to school, pero quiero que la pongan acá en frases, ¿no? Aquí, you are going to school, usted está, usted está yendo al trabajo, you are going to work, you are going to work, going to work, usted está allá. Nosotros vamos a practicar inglés, el verbo está aquí, writing, they are writing, you are writing, a letter, a letter, let, let, ahorita le explico por qué se dice letter, él está, él está buscando trabajo, él, ¿cómo veríamos? Él está buscando trabajo, he is looking for a job, he is, he is looking for a job, aquí tenemos, looking for a job, escribamos otra aquí, looking for a job, looking for a job, nosotros estamos buscando trabajo, ya lo dijimos ahora, we are looking for a job, we are, we are looking for a job, ellos, they, they, o sea, tenemos como, they, they are, they are, they are going to school, por ejemplo, they are going to school, they are, ¿qué van a escribir ahí? they are going to school, going to, un verbo muy importante este going to, el gerundio, going to, they are going to school, también puede decir, they are going to learn, to learn, el tú para to learn, 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 to write, vamos a decir, ellos van a escribir, they are going to write, they are going to, they are going to work, to work, testemos, leer, learning, leer, learning, write, writing, work, working, work, working, do, doing, 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 entonces, él está, él está haciendo, he, he is doing, he is doing, ellos están haciendo, they are doing, entonces, vamos aquí, ya tenemos, we, they, he and she, she, she is, she is practicing, a ver, como diríamos, she is practicing, she is practicing, in English, she is practicing English, she is learning, she is going, she is doing a good job, they are doing a very good job, you are doing a very good job, ustedes están haciendo un buen trabajo, tratando de aprender lo básico del inglés, básico del inglés, vamos profundizando cada que va pasando, repasemos el, el verbo to be, I am, you are, we are, they are, he is, she is, we are here, we are here, ustedes van a escribir, están las escritas allá en la casa, para que practiquemos, ¿no?, practiquen la escritura, muy importante, ¿ok?, ha sido un placer estar con ustedes, en este, este segmento de, de inglés fácil, inglés fácil, para que lo practiquen en la casa, con sus amigos, en voz alta, todo lo que escuchen, por favor repítanlo en voz alta, en voz alta, como si estuvieran practicando el piano, hay que practicarlo, todos los días, él lo hace sonar el piano, miren, entonces, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, en este segmento, gracias por, observar a, cable plus, cable plus, welcome to, bienvenidos a, welcome to, cable plus, TV, nuestra televisión, de Guadalajara, para todo el oriente antioqueño. Lights, que todos, de la maratona, yوم, de la maratona, de la maratona, de la maratona, de la maratona, Gracias por ver el video.